Este es un comunicado de Wanky TV Canal 20 y la Policía Nacional de Wigwili Ginoteca. Con el engaño del cambio de un supuesto cheque, le quitan el dinero a la gente. La Policía Nacional de Wigwili Ginoteca capturó a dos estafadores en nuestro municipio, los cuales robaban dinero a la gente con engaños. El subcomisionado jefe de la Policía Nacional de Wigwili nos brinda más detalles del caso. Estos dos ciudadanos fueron capturados hace el día aquí en el municipio de Wigwili por el delito de estafa. Ella es Karina y él es William. Ellos son originarios de la ciudad de Matagalpa. Ellos fueron capturados después de una acción que le realizaron a un ciudadano de la comunidad de Wigwili. El ciudadano se movilizaba ahí por el sector del mercado cuando le salieron estas dos personas, ¿verdad? Uno de ellos le dijo al señor que le fuera a cambiar un cheque a un lugar, ¿verdad? Ahí a una tienda. Entonces el señor les creyó el engaño que le estaban haciendo a los dos ellos. Y al final pues el señor se dio cuenta que lo que se trataba era de un papel en blanco. Entonces al señor, ¿verdad? Ellos con el engaño le quitaron 18.000 córdobas. El señor inmediatamente se vino a la Policía Nacional a denunciar el caso. Nos dio las características de estos tipos. Y inmediatamente pues nosotros lo que hicimos fue darle persecución, ¿verdad? Los alcanzamos pues y gracias a Dios pues los encontramos y les ocupamos el dinero. Estas dos personas fueron procesadas, se les instruyó el caso, pasaron a la orden del juez, ¿verdad? Y bueno, el señor pues no perdió el dinero. A ellos están ahorita a la orden del juez, ¿verdad? El propósito pues de detenerlos aquí a estos muchachos es para que la población los conozca. Para si alguien pues fue víctima de estos casos, ¿verdad? Que la población pueda, las víctimas puedan presentarse. Que es la Policía Nacional, ¿verdad? A poner en conocimiento. Se les hace el llamado en tener mucho cuidado cuando personas desconocidas les hagan propuestas extrañas en donde ponen en riesgo su dinero. Comunicado de Wanky TV Canal 20 y la Policía Nacional de Wigwili Ginotega. ¡Gracias! Competρά Alors La Policía Nacional de Wanky TV Canal 20 y la Policía Nacional del CIMO.